La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cornavú y alégó bien a dar los seis Temo ciudad y engané alé Ya de reba lo que pionse o me miave de chengane yale Nena shi de piantan tam no sue Tu pal kere lanwe, tu me kere ay me Lire gata hay chinchin anna colombure Nau sonja ro lanque, tae bide aote Nyo lin cha chiz wa yo yo chichim nyo nese Tu pal kere lanwe, tu pal kere lanwe Nen cha nay da la, da so hem shi ha lo a ma Nen ene ta kwe me, khan na ime nai ne Nen sa tovi me pte lai pa rong Nen lan tui ghen yin chinchin anna biow ma Nen ma cha dobu so nan na chinchin mo ma Nen lan tui ghen yin mo mo piow ma Nen ta chiyate yin ni lu si piang eva Nen lan la kama Nen konabu yan yale go piantan tam no sue Nen mo shi de yengane yale Nen yale, piadirai baloku piamsay Nen yale, piang eva chengane yale Nen na shi de piantan tam no sue Nen tui pal kere lanwe, tui makkere e ma Nen yale ga tae e chinchin anna kolombure Nau sonja ro langkwe, tae evitiya ote Nen souvenir, quin gigigitirai brp, tae evitiya a map xophoppa Nen sa tovi me e pa rong Nen ta nay da nah Nen suoym shih hai lao ama Nen yale ta kwe ne, kan mie me na ever Nen santo y me pila y paro Nen la entregué y chinchin na na pyoma Nen me chatovunso na na chinchin mo ma Nen la entregué y mo mo pyoma Nen de ti a te en ti lu si piang eba Nen la entregué y chinchin na na pyoma Nen de ti a te en ti lu si piang eba Nen la entregué y chinchin na na pyoma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!